qué tal mi queridos amigos de youtube les saluda posando vale en este instante pues con otro vídeo tutorial más donde le voy a explicar brevemente cómo poder descargar convertir un vídeo y subirlo a nuestro dispositivo móvil para que lo podamos ver sin un problema de error incompatibilidad de formato ok lo primero que debemos tener para poder hacer todos estos pasos es esta parte está este programa que se llama forma factor y ahora actualmente está por la versión 3.10 el link se lo dejaré en la descripción del vídeo tutorial solamente le dan descargar aquí y van a tener un archivo similar como este que está aquí si solamente le dan descomprimir sale el setup que es éste le dan instalar siguiente siguiente al final sale una ventana que sale unas aplicaciones secundarias le quitan el ganchito para que no se instalen ya que no les recomiendo que instalen esas aplicaciones secundarias si una vez que ya tienen eso pues es esta aplicación es un convertidor de formatos ya sea de audio imágenes y pues igual vídeo que es lo que vamos a usar en este instante ok lo primero que tenemos que hacer entonces es irnos al lugar donde queramos descargar nuestro vídeo si hay muchos programas para descargar vídeos ya sea de youtube de cualquiera página que aloje vídeo ok ya en este instante pues no voy a utilizar programas voy a utilizar este complemento si que es exclusivamente para mozilla firefox este complemento lo instalas en tu explorador y te va a aparecer este icono como el que está aquí arriba vale esto detecta que hay el sistema multimedia en la página actual que estamos viendo vale si te interesa esta aplicación pues aquí está un vídeo tutorial donde te explicaré donde te explico cómo usarla cuáles son los pasos y cómo instalarla ok bueno una vez que ya tenga instalada esta aplicación lo único que tiene que ir al vídeo que te interesa en este caso pues yo voy a descargar este joy montana tus ojos no me ven y eso lo único que tengo que hacer es clic aquí y como ustedes pueden ver ya el programa se me está la aplica el vídeo ya se me está descargando así que por defecto siempre guardo mis archivos de descarga en la carpeta de escritorio para lo que es el asunto de de poder tener bueno para que no se me llene pues tanto de de historial y lo olvide borrar ok así que una vez que ya tengamos el vídeo descargado en nuestro computador lo primero que procedemos entonces abrir nuestra aplicación en este caso pues ya yo tengo forma factoría abierto forma factoría abierto y lo que procedemos es abrir nuestro carpeta de descarga bueno todavía no se me ha descargado el vídeo a esperar un momentito a que se descarga el vídeo mientras tanto pues quiero mandarle un saludo muy especial a todos mis amigos en twitter a todos esos hermosos seguidores que siempre están pendientes de nuestras actualizaciones en nuestro tweet y pues quiero mandarle un saludo muy especial a anuel una persona pues muy apreciada para mí en venezuela una persona un chico muy profesional en su trabajo todo lo que es diseño pues pueden contarle con él también para mandarle un saludo muy especial en venezuela también para jimena sofia un abrazo amiga se te quiere un montón y bueno igual para eduardo salina y y bueno a nuestro amigo allá en en argentina juan alberto que siempre está pues anuenta nuestras actualizaciones y comentando sobre nuestros tweets así que un abrazo para todos ustedes no le mando salud a todos porque bueno no terminaría así que bueno una vez terminada ya la descarga terminada ya la descarga vamos a verificar si ya descargó si efectivamente ya está aquí el vídeo descargado lo que decidimos es seguir el proceso de conversión del mismo vídeo ok como se sabe todos los dispositivos móviles el formato que traen por defecto es 3gp este formato que están aquí solamente le dan clic sobre el icono y le dan agregar archivo en este efecto en este efecto pues yo tengo el vídeo en mi escritorio vamos a buscarlo aquí debe estar por aquí joy montana que está abrir aceptar y le damos iniciar ok como ustedes pueden ver ya inició el proceso de conversión ok hay muchas otras opciones de que ustedes puedan utilizar que no sea el formato 3gp una le puedo decir que entren a google con el modelo de su equipo y busquen características ok cuando entran a características pueden ver los formatos de vídeo compatible con ese compatible en ese dispositivo si no es necesariamente que tenga que ser 3gp puede ser avi puede ser que sea compatible con mp4 o con windows media player vale o sea que no es necesario porque sea 3gp si y bueno pues ya ustedes sabiendo que vídeos son compatibles lo único que tienen es verificar si el vídeo es del formato o no es del formato compatible y ya subirlo a su dispositivo móvil ok bueno aquí vamos a esperar que termine lo que es eh la conversión del vídeo esta aplicación es buenísima forma factory eh sigue para convertir muchos formatos ya sean audio, video, imágenes y lo mejor que puede dejar un paquete programado para de de para convertir y le das esta etiqueta que dice aquí eh después de convertir apagar pc y bueno pues él te apagará el computador sin ningún problema en la parte de acá arriba está la carpeta de salida las opciones y pues eh entre las pieles tareas y pues todas las herramientas avanzadas del programa ok bueno ya la conversión terminó dice que completada bueno nos vamos a carpeta de salida y como ustedes pueden ver aquí está dice tipo de elemento archivo 3gp cuánto pesa 6.3 megabytes duración de 4.46 ok lo que vamos a hacer es sacarlo de ahí lo dejamos en nuestro escritorio cerramos la carpeta minimizamos aquí y este es nuestro vídeo convertido ya ok esto lo podemos borrar ok ahora el siguiente paso es pasarlo a nuestro dispositivo ustedes conectan el equipo al su computador por defecto los equipos siempre piden autorización de conexión de marcenamiento usb en la pantalla ustedes le dicen que sí después se van a mi equipo si están en xp sería mi pc y bueno por defecto aquí ve esta me aparece mi blackberry ojo tienen que guardar los vídeos en la carpeta que dice vídeo si en esta que está aquí lo único que tienen que hacer es botón derecho copiar y vídeo pegar eso es todo a mí posiblemente pues me será que está lleno porque ya mi memoria está full pero bueno ustedes le van a copiar y van a tener el archivo automáticamente en su dispositivo pues amigos esto ha sido el vídeo tutorial brevemente explicado rapidito pues que espero que sea de mucho beneficio para ustedes la cual pues mucho me han preguntado sobre eso pues si aquí está así así que espero de que sea de mucho beneficio vuelvo les repito y bueno pulgar arriba suscríbanse déjame su comentario ya sea aquí en el canal de youtube o en twitter y pues amigos que más que decirle un abrazo cuídense mucho y nos escuchamos en el siguiente vídeo tutorial hasta pronto amigos